Estamos muy contentos de anunciar la alianza con Sony en lanzar a Crackle en los dispositivos Smart de Sony. Lo que provee Crackle es básicamente películas gratis online. Se ofrecen también algunas series de televisión, algunos originales. La idea es que el usuario pueda disfrutar no solamente de los aparatos Smart de Sony, sino también de todos los contenidos que ofrece Hollywood, pero sin ningún costo adicional. Estamos proveyendo a Crackle no solamente los dispositivos Smart, sino también estamos ofreciendo a Crackle en el sitio web que es crackle.com.mx. Nosotros estamos ofreciendo, nuestro equipo editorial está escogiendo las películas que va a ofrecer mensualmente, así que se van a estar rotando alrededor de 150 títulos. Estos títulos van a estar disponibles en inglés, en subtitulados en español y doblados al español.